Riquelme analiza el retorno de un ex Boca para reemplazar a Sebastián Bataglia. Bienvenidos a un nuevo vídeo del Crack Deportivo Noticias en donde repasamos la actualidad de Boca, The River y todo lo que ocurre en el mercado de pases. Si te gusta nuestro contenido suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un vídeo nuevo. Juan Román Riquelme ahora se mueve en el mercado de pases pero buscando el reemplazante de Sebastián Bataglia. En estas últimas horas se conoció por supuesto la noticia de que Sebastián Bataglia no continúa a cargo de la primera división del club atlético Boca Juniors. Por lo pronto Juan Román Riquelme junto al Consejo de Fútbol tomaron la decisión de que de la primera división se haga a cargo el entrenador de la reserva, Hugo Benjamín Ibarra. Sin embargo saben que será por un determinado tiempo porque en Boca están buscando un técnico. Y en estas últimas horas Riquelme estaría analizando la posibilidad de reunirse con un ex jugador de Boca y que también ya dirigió la primera división del Ceneice. Estamos hablando de Guillermo Barros Esqueloto que actualmente se encuentra dirigiendo la selección de Paraguay y como decía recién el vicepresidente del Ceneice estaría analizando la posibilidad de reunirse con el ex entrenador de Boca pensando en un posible retorno. Si te gustó el vídeo dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver nuevamente a Guillermo Barros Esqueloto dirigiendo la primera de Boca. Esta información y mucha más en elcrackdeportivo.com.ar